Veamos ahora cómo ha sido la evolución de infectados por coronavirus en Chile. El domingo, se informó, ustedes lo recordarán, 632 casos. El lunes, más, 746. Y el martes, 922. Y hoy, finalmente, llegamos a la cifra de 1,142. Eso es un crecimiento de un 23,8% con respecto a ayer, muy parecido porcentualmente al alza registrada en la jornada anterior. La cifra de recuperados, completamente, ahora es de 22 personas, equivalente al 1,92% del total de los casos. Y el de fallecidos es de 3, equivalente al 0,26%, mientras que los casos activos son 1,117 en este momento, el 97,8% del total. ¿Cuáles son las regiones que presentan más casos? Veamos, la Metropolitana lo encabeza con 682, que es el equivalente al 59,7%. Luego viene Ñuble, con 101 casos, y eso representa al 9,7%. Más atrás está Bio Bio, con 95 casos, que equivalen al 8,3%. ¿Cuáles son las que menos casos tienen? Son las regiones de Atacama y de Aysén, que tienen solamente un caso, que equivale al 0,09% del total de los registrados oficialmente hasta ahora. ¡Gracias!